Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, tenéis aquí una imagen del Operars, el barco de la ONG que se dedica a rescatar personas en el Mediterráneo, en una situación crítica y caótica en la que aparecen, están varados con un montón de náufragos en el fondo en la costa de la Ampedusa, sin posibilidad de llegar a ninguna parte. Este es un tema muy delicado y me gustaría que no nos volviésemos todos locos y analizásemos cuál es la situación. Evidentemente, los que sufren siempre son estas personas que están ahí en Serraes, que no pueden llegar a costa, que son expropiados y despatriados de sus propios países, porque no podemos olvidar que en esos países de origen lo que ocurre son que se encuentren situaciones caóticas de guerra, muchas veces potenciales y si no permitidas por los países del primer mundo, los antiguos imperios coloniales, que lo que hacen es dedicarse a extraer recursos materiales y humanos, casi situaciones de esclavitud, y mantener regímenes dictatoriales de gualtrapas, para que nos entendamos, puestos por este primer mundo, para conseguir como os decía los recursos del tercer mundo. Cuando la situación ocurre y trasciende y se transforma en algo caótico en el que las personas no pueden vivir, recordemos lo que nos pasó recientemente a los españoles hace 80 años en la guerra civil, hubo muchos que tuvieron que emigrar, o lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, o en la Primera Guerra Mundial, que miles de personas y millones de personas tenían que salir de sus hogares porque no podían seguir viviendo allí, bueno, pues eso como era el primer mundo, era importante, cuando ocurre en el tercer mundo, en Libia, en Oriente Próximo, en África, eso parece que no importa a nadie. Cuando esta gente tiene que marchar, existen mafias que se dediquen a engañarlos y a robarles y cobrarles todos los recursos que tienen para montarlos en una lancha con un motor de camión y con poca gasolina para que lleguen a una distancia que los engañen y les dicen que está mucho más próxima de la que está. Este año estuve impartiendo economía en el Piles y en Namida un miembro de Open Arts, un chaval que era socorrista en Gijón, fue a contar sus experiencias y decía que cuando rescataban a personas en alta mar, les decían que les mafias, les engañaban y les daban una orientación que en el fondo era llegar a otra zona de la propia costa, por ejemplo, de Libia, que quedaba evidentemente muy alejada de lo que era Malta o incluso Italia, Lampedusa, la isla de Lampedusa, o en el mejor de los casos, bueno, pues les cargaban de gasolina una batería y un motor de camión en un fuera a borda en el que iba sobrecargado con 4 o 5 veces el total de gente que podía ir y los dejaban, bueno, pues que se alejasen 2 o 3 miles para que quedasen en el mar y que el propio mar los devorase. Situaciones como este son con las que se encuentra Open Arts, no solo Open Arts, hay bastantes ONGs que están, o había más que estaban intentando rescatar a estas personas, pero siempre, digamos, con la negativa de los gobiernos que firmaron tratados internacionales, gobiernos del primer mundo, recordar que Naciones Unidas tiene una serie de tratados en los que se intenta ayudar a las personas que están en esta situación, bueno, pues incumpliendo el primero de ellos Italia y también otros más, pues incumpliendo todos los tratados firmados, permiten estas situaciones. Y siempre la cadena rompe por la parte más débil, en este caso por los pobres que están ahí hacinados en el barco de Open Arts, ¿no? Hoy, bueno, pues la situación es terrible y el propio Mark, el propio, digamos, representante de la ONG, pues clamó al cielo pidiendo la ayuda porque la situación ya es insostenible, ¿no? Para no ser sólidos, podríamos utilizar un montón de descalificativos para quienes permiten que estas situaciones se sigan dando, ¿no? Ya no son los políticos de turno, sino aquellas personas que permiten que existan mafias internacionales que engañen a estos pobres seres humanos, que todos somos seres humanos independientemente del color, de la raza, de la religión, de las creencias o de los géneros o sexos o lo que sea, todos somos seres humanos y tenemos el mismo derecho a ser feliz. Cuando les quitamos o les escapamos la posibilidad de que puedan tener derechos en sus propios países y les robamos y les expropiamos y les expropiamos todos sus recursos, no les queda otra más que intentar salir al mundo y buscarse la vida. Pensar en los jóvenes asturianos con gran cualificación que no tienen la posibilidad de quedarse en casa y que tienen que ir a otros países, ¿no? Pues la situación es parecida, ¿no? Imaginaos que aquí en el entrego llega un ejército y nos invade, como por ejemplo hacía el ejército judío sobre los pueblos de la zona de Gaza y Cisjordania, entraban por tres zonas y dejaban una libre para que se fuesen. Los que no se iban, los fusilaban, los mataban y decían lo que pasaban. Esto es lo que está ocurriendo en algunas partes del tercer mundo. Mientras, bueno, pues todos nos ponemos medalles, nos consideramos muy importantes, nos consideramos los mejores porque firmamos tratados internacionales que luego se incumplen. Valga este vídeo como pequeño grano de arena de apoyo a gente que de verdad siente el dolor de los seres humanos y mi desprecio a todos los políticos y todos los tecnócratas que firmando convenios y firmando tratados los incumplen sistemáticamente, permiten que haya mafias internacionales que se dediquen a estos y otras cosas y fomenten guerres fratricidas en esos países con recursos en los que luego mantienen, bueno, pues, dictadores y, bueno, PLs que lo único que hacen es defender los, bueno, los negocios de los países del primer mundo en sus territorios. Gracias por vuestra presencia. Un abrazo y hasta que queráis.